Muy buenas tardes a todos, soy Traxium y se bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del Imperator Rome. Es el diario de desarrollo ya número 21 y recordemos que la semana pasada no hubo, así que algunas personas esperaban que esta semana hubiese un doble diario de desarrollo por, bueno, digamos que... Paradox puede tener pensado un calendario, ¿no? Digamos que el lanzamiento es en marzo, por ejemplo, y tendría pensado un diario de desarrollo para cada semana hasta esa fecha. La cuestión es que en este diario de desarrollo solo hay un contenido, solo hay la explicación de un ámbito, así que no ha habido un doble diario de desarrollo como muchos pensábamos que podría haber sucedido, lo cual hubiera molado un montón, pero bueno, estamos escuchando la música del Sengoku, por si a alguien le interesa, que está bastante chula y quiero jugarlo algún día en directo, por cierto, así que nada más, seguidme en los canales de Twitch, Twitter, etcétera, para estar atentos. En fin, vamos a empezar. El diario de desarrollo de hoy es relativo al combate, a cómo funciona el combate. Si veis el vídeo anterior de las primeras impresiones de la prensa, se daba alguna pincelada, pero esto ya va a ser como una explicación en profundidad del mismo. Y para empezar, nada más y nada menos, empieza el diario con esta imagen, que yo creo que es bastante, bastante interesante, porque podría ser una de las primeras pantallas de carga que vemos del Imperator. Entonces, pues básicamente la tenemos aquí. Son claramente unos soldados romanos, con todo su arte, y yo pensaba que los enemigos eran algo así más del medievo, en plan, si habéis visto la película del Reino de los Cielos, pues un poco los cruzados y tal, así que sinceramente yo no tengo la menor idea de qué unidad puede representar en esta fecha. Llevan cotas de malla, los caballos van como también muy protegidos con acero y tal. Entonces, si alguien tiene idea, más o menos, porque yo creo que es, no sé, a mí me da la sensación de que es un poco anacrónico, obviamente no tengo ni idea yo de esto, y quizá vosotros lo podáis saber. En cualquier caso, sabéis que está el diario de desarrollo en la descripción, los pongo siempre, y le podéis echar un vistazo vosotros mismos a la imagen, descargarla si queréis, etc. Yo creo que va a ser una pantalla de carga, tengo la sensación, eso sí, no está claro, es una teoría que podría tener yo, me hace gracia que tienen como protección en los ojos los caballos, bastante curioso, pero bueno, igual son cartagineses o, no sé, tiene pinta de gente de las estepas también, no sé hasta qué punto podría ser, ¿no?, a gente de Oriente Medio, rollo persas, quizá, que se enfrentasen a las legiones romanas, no lo sé. En cualquier caso, vamos a comenzar con el combate. El combate en Imperator ocurre cuando dos ejércitos están en la misma ciudad. El primer ejército en la ciudad se considera el defensor, a no ser que el otro tenga control sobre las fortificaciones de la provincia. El campo de batalla tiene 60 posiciones diferentes para cada lado, así como una zona para reserva donde las cohortes no estarán luchando. Los ejércitos se organizarán con infantería en el medio, caballería en los flancos y apoyo a distancia en la línea trasera cuando sea posible. Cada día que pase, la unidad disparará a un objetivo frente a ellos o hacia el lado si tiene una habilidad de flanqueo lo suficientemente alta. El daño se determina sumando los datos con los modificadores de combate de terreno y los líderes, donde un total de 0 o menos es un 2% de daño y el máximo, que es un 15 por terreno y por dados, sería un 30% extra de daño, o sea que es una diferencia bastante notable según los dados que tiremos o según la zona en la que estemos peleando. El impacto del dado en una batalla es mucho menor en Imperator que en juegos como Victoria 2, EU4 o Crusader Kings 2, ya que el rango de los dados es menor, porque solo se tira un dado de 6 en lugar del habitual dado de 10. Cruzar un río o hacer un aterrizar o hacer un desembarco naval le dará menos 1 al atacante. Las montañas le otorgarán más 2 de tiradas al defensor, mientras que las colinas, los pantanos y los bosques otorgan 1 al defensor. Los líderes también influyen en el combate, con la diferencia en el marcial, otorgando una bonificación al que tenga el mayor marcial. Después, el valor del daño se modifica por lo siguiente antes de ser aplicado al objetivo. Hay que tener en cuenta que todo el daño se hace después de que se calculen los dados y el daño por la zona de combate, por lo que no siempre es beneficioso disparar primero. Si disparamos desde la línea de fondo, básicamente existe una eficiencia del 50% de daño. La disciplina de las unidades atacantes es un modificador positivo para el daño, y esta disciplina puede venir del país o de modificadores individuales para la cohorte. Los regimientos leales harán un poco más de daño. Cada tipo de unidad puede tener bonificaciones por luchar mejor o peor al hacer o recibir daño, y también por luchar en ciertos terrenos. Por supuesto, también podría tener bonos genéricos que haría que actúen mejor o peor. Algunas unidades funcionan mejor en comparación con otros tipos. Los carros de combate son buenos en comparación con la infantería ligera, pero malos en comparación con la infantería pesada. Hay comparaciones de tácticas de combate entre fuerzas opuestas. La experiencia que tiene una unidad reduce la cantidad de daño que recibe esa unidad. Por último, este daño se multiplica con un valor que hace que escale, por lo que el combate durará una cantidad... ¿Eh? A ver un segundo... Este daño se multiplica por un valor que hace que el daño escale, así que el combate puede durar el tiempo deseado. No sé muy bien qué quiere decir aquí. Básicamente, que hay multiplicadores de daños y que pueden actuar una serie de veces, ¿no? Pero parece que no lo he explicado, o sea, no entiendo muy bien cómo está escrito, ¿no? En fin, vamos a las tácticas de combate. Uno de los principales creadores de diferencias en combate son las tácticas. Cada ejército puede determinar una táctica ofensiva y una táctica defensiva, cada una de las cuales tiene una contra la que es excelente y otra con la que es débil. La táctica ofensiva se utiliza si eres el atacante en una batalla, y la táctica defensiva si no lo eres. Hay varias tácticas ofensivas. La primera es un asalto con todo, ir con todo, ¿no? Más 30% de daño contra aquellos que se retiran, más 20% de daño contra aquellos que están intentando hacer un contraataque, y menos 20% contra una defensa dura. Ambas partes tienen un 10% de bajas extra en ataque. Ataque frontal, más 20% contra las tropas que se retiran, más 10% contra ataques, y menos 10% contra defensa dura. Ataque que intenta flanquear, más 10% contra poderosos contraataques, menos 10% contra la defensa móvil. Echelón attack, no sé cómo traducir esto, la verdad. Ataque echelón, en fin. Más 10% contra defensa móvil, menos 10% contra ejército que intenta contraatacar. Intento de ataque, menos 10% contra ataque fuerte, y más 10% contra defensa fuerte. Ambos lados reciben un 25% menos de bajas. ¿Y tácticas defensivas? Tendría que haber cambiado la imagen, perdonadme. Ya decía yo que faltaba algo. Aquí lo tenemos, ¿no? Vemos que está empleando esa táctica. Cada táctica tiene un animal que lo representa. Por ejemplo, estamos viendo en la imagen que asaltar con todo, atacar con todo lo representa un toro. Interesante. O sea, en todo animales clásicos, entiendo. Había una tortuga también y tal. En fin, tácticas defensivas. Fuerte contraataque. Más 10% contra ataques de sondeo, contra... Bueno, menos 10% contra ataques de... Contra flanqueos que están contraatacando. Sondeo, más 10% contra ataque de Echelón, menos 10% contra ataques con todo. Y menos 10% de bajas. Defensa frontal o defensa dura. Más 10% contra aquellos que atacan con todo. Más 10% contra ataques frontales. Y menos 10% contra intentos de ataque. Y por último... No. Defensa móvil, más 10% contra ataques que intentan flanquear. Menos 10% contra ataque Echelón. Y por último, retirada. Ambos lados pierden un 25% menos de bajas. Dicen por último que la semana que viene un tal Trintrágula. Escribirá sobre el juego. En fin, voy a buscar qué es esto de Echelón. Dice que es un nivel o un rango en una organización, una profesión o una sociedad. Y por supuesto aparece el sistema de espionaje Echelón, que creo que fue el de los británicos en la Guerra Fría, me parece. O en la Segunda Guerra Mundial. No sé. En fin, yo no he dicho nada que no sepamos. En realidad, escribe las tácticas, que por supuesto pueden cambiar de cara al lanzamiento. Y no sé. Un poco de decepción que no haya habido doble diario desarrollo. Pero bueno, esto es interesante, ¿no? Creo que es una forma de interactuar con el combate. Vemos que van a influir los modificadores. Vemos cómo va a influir la experiencia. Cómo va a influir las tropas que tengamos, ¿no? Cómo se posicionan dentro del combate. Vemos efectivamente en estas casillas, ¿no? Cómo están posicionadas las tropas. Así que es interesante ver cómo funciona, ¿no? El funcionamiento del combate. Nada más, chicos. No hay mucho más que decir en este diario desarrollo. Veremos si puedo traer alguno extra esta semana. No de Imperator, pero de los juegos que están pendientes. Porque voy un poquito justo a tiempo. Nada más, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos el próximo. Chao, chao.